Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María en todas sus advocaciones, también de San José, de San Francisco, de Asís, de San Miguel Arcángel. Y por supuesto, como todos los miércoles, llamamos al Espíritu Santo, llamamos al Espíritu Santo para que se siente aquí, a nuestra derecha. Por eso le tenemos su silla, su micrófono, para que él nos inspire y nos ayude. Y le bajamos un poquito al fondo. Gracias. Gracias. Estamos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Nos acompaña la parte técnica Mariana Parra, también don Cristian, se encuentra por aquí. Le deseamos pronta recuperación a Sara Varela. Sara, que se recupere. Y bueno, le damos la bienvenida a Mariana Parra, que se incorpora a la familia de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Pero hoy tenemos temas importantes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos oriente. En lo que debemos decir, en lo que debemos callar, en que aquel hermano o hermana que está pasando por alguna situación difícil, encuentre en alguna de las palabras que hoy comentemos o digamos en el programa, para que se anime a seguir a Cristo Jesús. Todos pasamos momentos difíciles, a todos nos pasa algo. La única forma de que se acaben los problemas es que nos lleven para la calle 16 y no a comer tortas, sino más abajo, o sea, para el cementerio, o bien para el metropolitano, o bien para el de Táchira. Entonces, mientras sigamos disfrutando de la vida, que tenemos que dejar que sean los designios de Dios, no nosotros adelantarnos o cometer errores contra nuestra propia vida. Y lo digo porque hoy muchas personas viven sufriendo depresión, se sienten solas, se sienten solos, dicen, ah, pero es que ya no le veo sentido a esto, ¿qué hago? Ya mi ciclo se cumplió, pero resulta que los ciclos no los elegimos nosotros. Los ciclos, nuestra vida, la tiene en sus manos Dios. Él dice cuándo nacemos y cuándo morimos. Es un proceso natural nacer, pero también algún día nos tenemos que morir. Pero que sean los designios de Dios y no porque la persona atente contra su propia vida, porque se siente sola, porque se siente solo. Y yo no entiendo, y menos de una persona que esté en los caminos de Dios, que asista a la misa, que hace la misericordia, que medita el Santo Rosario, que hace la Hora Santa, que está en el grupo de apostolado, que está en la catequesis. Diga que está sola o que está solo, porque me va a disculpar, hermana y hermano, pero no sé en qué planeta está usted. Porque resulta que cuando estamos de Dios, con todo lo que nos puede ocurrir, siempre, ante cualquier dificultad o situación que estemos viviendo, pues Dios es la única alternativa, la única y la verdadera alternativa. Por eso tenemos que animarnos, tener fe, tomarnos de la mano de Dios. Y recuerde que para cruzar la calle no tenemos que buscar a otro ciego, tenemos que buscar a alguien que en realidad nos pueda ayudar a pasar la calle sin problema alguno. Y lo más sugerible en todo momento, pues tomarnos de la mano de Dios, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hoy vamos a tener, como todos los miércoles, el audio-video de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Tenemos por ahí uno que lo estamos preparando, pero quizás para hoy no lo vamos a poder presentar. Y es el tráiler de la segunda parte de la película La Pasión de Cristo. Recuerden, con Mel Gibson, bueno, si no lo tenemos hoy, les aseguro que para el siguiente programa, si Dios lo permite, pues se los voy a presentar de una manera más para poderles hacer la traducción. Tráelo bien preparadito y a prepararnos a ver esa segunda parte que, lógico, la primera, La Pasión de Cristo, y la segunda lleva por título La Resurrección. Quisiera que todos las viéramos para que alcanzáramos a entender que Cristo resucitó, que Cristo está aquí, que Él está con cada uno de nosotros, que Cristo es el alfa, el omega, el principio, el fin, que Él lo es todo, que tenemos que hacer todo lo posible por hacer cada día las cosas mejor. Les comentaba que nos acompaña en la parte técnica Mariana Parra, también gracias a don Cristian, que está por acá, y quienes habla, René Silva, certificado de locutor 33.819. Locutor para Cristo Jesús, estamos en suelo, ilumina tu fe, que es palabra, oración y catequesis, y qué bueno para que nos reunamos, aquí ya vemos uno, dos, tres, vamos a reunir un millón de amigos, y lo decimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La emisora católica del Táchira, estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y esperando que usted allá en su hogar, en su vehículo, en su oficina, donde quiera que se encuentre, esté animada, esté animado a seguir a Cristo Jesús. Hay que animarnos, hay que cambiarle el chit a la vida, y hay que mostrar la cara buena de la película. Estamos pasando momentos, difíciles situaciones, y voy a aprovechar justo para leer, tengo el Evangelii Gaudium, es el documento número 181 de nuestra Iglesia Católica, escrito por su santidad, el Papa Francisco. Es la exhortación apostólica, este libro me lo obsequió hace poco el Padre Capocho, a quien lo saludo, donde quiera que se encuentre, y vamos a traerlo un miércoles para acá, para hablar con él de toda esa historia hermosa, de esa trayectoria de este gran sacerdote. Y me llama la atención del Evangelii Gaudium, como inicia, y dice lo siguiente, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Quiero repetirlo para que todo lo que esté pasando en este momento se sienta sola, se sienta solo, esté pasando por la depresión que está convirtiéndose en una pandemia también para muchas y para muchos. Pues en estas palabras que nos las presenta el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, y como lo decía anteriormente, es el documento número 181 de la Iglesia Católica, y que nos hace una referencia también al Evangelio, o a evangelizar. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la alegría en los próximos años. Ahí, mi estimada Mariana, podemos buscar en la carpeta de suelo de volumen a tu fe, el Jesús es mi pastor. Ese puede ser el segundo tema que vamos a disfrutar ya dentro de poco. Dice, La alegría se renueva y se comunica. El gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos. Esta palabra, esto está como anillo al dedo y es lo que estamos viviendo en el momento, hermanas y hermanos. Y a veces esto que dice aquí es que últimamente por X o A motivo o así nos han llevado o han llevado a muchos a convertir a las personas en resentidos y sobre todo en resentidos sociales. ¿Y qué quiere decir esto? Ah, que porque yo no tengo casa, entonces a mí me da envidia porque aquel y aquellos sí tienen casa, porque aquel tiene una empresa, entonces le hacen ver a la gente que es que el rico es malo, que el rico se aprovecha, que el rico solamente no sé qué más. Y tampoco la película es así. Yo conozco mucha gente que tiene dinero y lo comparte con los pobres, hace obras de caridad, hace muchas cosas buenas. Entonces, por eso, esta parte que dice aquí de que muchos caen en él y se convierten en ser. Jesús es mi pastor. Bueno, coloquemos ese. Y esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida del Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Vamos a seguir compartiendo con todas y todos ustedes el Evangelii Gaudium. El Evangelii Gaudium. Y aquí en la página número 166 he encontrado una parte muy importante que la voy a manifestar para ya irnos a disfrutar de más música. Dice, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Ahora quisiera compartir mis inquietudes, dice el Papa Francisco, acerca de la dimensión social de la evangelización, precisamente porque si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Y aprovecho este momento que hablo de evangelización para enviarle un saludo y felicitar al Padre Giancarlos Medina Poveda y también al Padre Juan Carlos Gómez Llanes. Ellos están al frente de lo que es el diplomado de catequesis que se está realizando en la actualidad en la Universidad Católica del Táchira, en la antigua universidad. Y de verdad es bueno ver cómo se le dan todas las herramientas al laico comprometido, cómo se le dan todas las herramientas a los catequistas para prepararse cada día más. Es que no podemos salir a la calle como locos de carretera a hablar de Cristo Jesús si nosotros no tenemos ni la más mínima noción de quién es Cristo Jesús, si no le amamos por sobre todas las cosas y si no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Hay que prepararnos mucho y por eso es que en ocasiones la gente decide irse para otras religiones, para otras sectas porque mañana, pasó mañana, llega cualquiera, los confunde, les dice que la Virgen María tuvo no sé cuántos hijos y le muestra en la Biblia y si quiere venga y le muestra y le sacan la Biblia y entonces usted le dice sí porque cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de morir en la cruz le dice al apóstol hijo le dice ahí te dejo hijo ahí te dejo a tu madre y a la Virgen María le dice madre ahí te dejo a tu hijo y de ahí se agarran la secta, las religiones, los hermanos separados para decir ve, ve, este ve que era otro hijo o sea que María tuvo no sé cómo cuántos hijos y nosotros pues caemos en la tentación y caemos en la falta de conocimiento de nuestra iglesia, de Dios y de amar por sobre todo la Virgen María porque cuando dudamos o de que alguien nos diga esto de que la Virgen María tuvo varios hijos pues estamos hasta desconfiando de ella misma y resulta que todas estas partes creo que en la vid y en la vid eso estoy preparando un podcast por cierto que lleva por título los hijos de María y si no me equivoco son 66 veces en las cuales se hace referencia a que por ejemplo lo decía Mariana Mariana era hermana de René entonces para ese tiempo hablan del apóstol Juan hermano de Jesús pero para ese tiempo en muchas situaciones la palabra el ser primo era como ser hermano y para ese tiempo toda esta parte se expresaba de otra manera y de ahí donde se agarran la secta las religiones los hermanos separados para decir que la Virgen María no es Virgen que la Virgen María tuvo varios hijos y así sucesivamente pero nosotros tenemos que pedirle siempre mucha inspiración al Espíritu Santo pedirle a la Virgen María también que nos bendiga que nos cuide que nos ilumine que ella interceda por cada uno de nosotros en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo pasando es Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira y que bueno Mariana que nos vayamos con este tema que vamos a disfrutar a continuación aquí en Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe de Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe estamos en Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe hay que subirle volumen a la fe no es solamente decirlo por decirlo dejarlo pasar por pasar sino le pregunto en este momento hermana y hermano en Cristo Jesús que está en la sintonía de Radio Natividad a qué volumen tiene usted su fe seguro que el volumen de su equipo de sonido el volumen del televisor el volumen del celular el volumen de hasta nuestra voz porque muchas veces hasta para eso ya ni siquiera hablamos en un tono suave normal y bien sino hasta en nuestra propia casa con nuestros hijos y muchos hijos ya estarán ahí mire mamá mire mamá mire lo que están diciendo pero para ustedes también va lo mismo para ustedes también va agüita de coco porque los hijos no se quedan atrás cuando la mamá llega y dice y ya lavaron los platos y el hijo y que deje que no hay que más se crean ahí como unas un enfrentamiento de de gritos de malas palabras de cosas que que no llevan a a nada bueno y que las tenemos que corregir pero como se corrige todo eso orando en el hogar hay que hacer lo posible por por meditar el rosario todos los días por hacer una oración por orar antes de las comidas por orar después de las comidas y es que últimamente nos sentamos a a comer y lo primero que decimos uy este pollo si está bueno pero pero nunca gracias señor gracias por este alimento bendice las manos que lo hicieron que a nadie le falte que comer señor apiádate de tanta gente padre santo que en este momento en mi Venezuela y en el mundo entero pasa hambre de tanta gente que no tiene para comprar las medicinas de tanta gente que no tiene ni para los pasajes de tanta gente que no tiene ni 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 como tomarse en este momento un cafecito en fin son muchas cosas que nos falta incorporar a nuestra vida diaria y la oración pues la estamos como dejando de lado y estamos ahora llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno y eso quiere decir que que nos estamos dirigiendo hacia un abismo cada día cada una de las cosas que escuchamos es como que si estuviésemos leyendo el libro de las revelaciones ¿cuál es el libro de las revelaciones? el apocalipsis le tenemos miedo uy yo no leo ese libro porque dice que siete cabezas dice que no sé qué más y resulta que que el apocalipsis es sencillo son revelaciones pero que hoy las vemos el hijo enfrentado con el padre los padres enfrentados con los hijos las nueras con las suegras las suegras con las nueras el vecino con el otro vecino el compañero de trabajo con el otro en la iglesia el grupo de tal enfrentado con el otro grupo del otro lado y así sucesivamente y de Dios nada que ver entonces es momento de reflexionar con todo lo que estamos viviendo con todo lo que estamos pasando estos vientos de guerra cuando se escuchan tantas cosas y no es tampoco como para para alarmar o para desesperarnos hay que tomar conciencia hay que doblar rodillas hay que pedirle perdón a Cristo Jesús por cada una de esas faltas y fallas que cometemos a diarios y cuál es la mejor religión la religión del amor es la que tiene que reinar siempre en su corazón si usted hermana y hermano no ama a Dios por sobre todas las cosas esto que quiere decir que es que usted se va a las brujos los hechiceros los que leen tabacos cartas los que todas estas cosas que se ven hoy en día que profanan las tumbas para para hacer cosas malas con los restos de los difuntos pues en realidad usted está ahí sumergiéndose en el mundo de la oscuridad y pues ya prácticamente está sentenciando su vida ya está comprando su boleto pero no para ir al cielo está asegurando su boleto para ir al infierno entonces todas estas cosas hay que corregirlas y cuando no amamos a Dios por sobre todas las cosas y cuando no amamos al prójimo como a nosotros mismos pues ahí está la parte más fácil y difícil muchos se preguntarán cómo hago para ir al cielo hay una canción que dice para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita pero no ni lo uno ni lo otro ni la escalera grande ni la escalera chiquita para subir al cielo se necesita amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos Mariana qué tal si escuchamos este audio quiero que lo capten lo analicen la religión del amor lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis para palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y cómo estamos o cómo nos estamos preparando para acercarnos más a Cristo Jesús escuchamos en este importante audio del himno del amor y que muchas veces nos cuesta porque creo que si lo he escuchado 595 mil 418 mil veces ha sido poco de hermanos y hermanas que estamos en la iglesia y decir yo colocaría una mejilla pero la otra ni loco y la mujer dice ni loca y eso qué quiere decir sencillamente que que no estamos en sintonía con Cristo Jesús sino todo lo contrario eso da un diagnóstico rápido de que no sabemos perdonar de que nos cuesta perdonar de que la palabra perdón para nosotros es más fácil escuchar o decir para un gotirimícuaro o lo que sea la palabra más larga que la podemos entender menos perdón y resulta que si queremos que Cristo Jesús se acerque más a nosotros que Cristo Jesús nos escuche que Cristo Jesús tenga misericordia que nos perdone tantos errores o faltas que podemos cometer a diario lo primero que tenemos que es cumplir lo que tanto decimos en el Padre Nuestro en esa oración que mismo Cristo nos enseñó y porque nosotros a todos le sacamos la vuelta le damos la vuelta saltamos la talanquera a veces creemos que Dios es confundimos la parte de Dios el Dios bueno y lo pasamos para otro lado y entre comillas como que si Dios fuese bobo pero resulta que nada que ver los bobos somos nosotros que creemos que Dios es bobo y resulta que llegamos a interpretar o sacar dos versiones del Padre Nuestro la de perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden y nosotros la cambiamos por perdona nuestras ofensas como no sabemos perdonar a quienes nos ofenden eso quiere decir que que no estamos haciendo las cosas bien y justamente cuando uno ve esta intención muy buena de nuestra diócesis de un bajonazo nos asuste pues vemos que que hay intención de enseñarnos al pueblo de Dios al laico comprometido a los catequistas a todo a aprender más de Dios pero también todo ese aprendizaje no se tiene que quedar en mis bolsillos en mis pantalones en mi vida en mi interior sino tengo que ir y compartirlo con los demás y cuántas veces o digamos hasta pena nos da ir a colocarnos en alguna parte o ir a evangelizar ir a X lugar a evangelizar hablar de Cristo Jesús a un hospital mismo donde la gente está a veces ya con la fe en muchas ocasiones por el piso y por el otro lado está la oscuridad vendiendo espátulas vendo, vendo, vendo espátulas ¿para qué? porque la fe la tienen tan baja la gente que hay que para levantarla hay que ser con una espátula ¿no? nada que ver nosotros tenemos que tener una fe auténtica verdadera y llegar a esos lugares donde algún hermano o hermana está pasando una situación difícil y decirle no le vamos a colocar en oración le comentaba hace rato a Cristian que cuando viene aquí o en otra emisora la gente me llama para comentarme que está pasando situaciones difíciles o algún mensaje que di y me comentan que le cayó como anilla al dedo por lo que está viviendo y que le comentan a uno que que están pasando en la relación de pareja con los hijos económicamente que no tiene para la medicina que está pasando tribulaciones pues siempre le dicen a la gente pues primero con calma le vamos a colocar en oración a rodillas esta noche ore pídale a Dios que le perdone dígale que le ayude vaya hable con el santísimo sacramento del altar y así sucesivamente entonces siente uno y cuando son situaciones ya más grandes de que una persona que tiene su hijo enfermo su hija un familiar el papá la mamá y tranquila le vamos a colocar en oración además le vamos a colocar en la intención de la misa de radio natividad y uno siente que la gente como que se le sale ese nudo que tiene y ve una esperanza y después cuando la gente le dice escuché la misa por radio natividad o fui a tal iglesia y sí coloqué la intención hablé con el santísimo y sí mi vida comenzó a fluir porque estábamos ahí como estancados como en el freno de mano y resulta que con el freno de mano el carro no arranca eso lo podemos pasar a nuestra vida entonces al quitar ese freno de mano solamente se logra con la oración y ese freno de mano es cuando tenemos ese problema o esa dificultad que estamos viviendo en cualquier momento ¿qué tal si le dedicamos un tema a nuestra madre la Virgen María? a mí me gusta esta canción que la interpreta el señor Ricardo Montaner mucha gente dice que él que es de una religión que de la otra para aquí y para allá bueno pero digan lo que digan hasta que escuché este hermoso tema y quiere decir que él admira respeta y le canta a nuestra bella y hermosa madre la Virgen María el tema de todos los que he escuchado en mi existencia es el que más humanamente podemos imaginar a esa bella y hermosa mujer que es la Virgen María a María le ha salido su barriga y cuenta la historia que San José estuvo con ella y me parece uno de los temas más hermosos con los cuales le podemos rendir homenaje a esta bella mujer nuestra madre la madre de nuestro Señor Jesucristo la que un día cuando el arcángel Gabriel le anunció que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo ella dijo sí aquí estoy dispuesta no pidió que tenían que llevarle limosinas ni riquezas ni oros ni nada le tocó dar a luz en un pesebre por allá y ella nunca se quejó de nada todo esto nos sirve para ver la magnitud la belleza de la Virgen María y por eso tenemos que amarla cuidarla respetarla y nunca dejar que nadie diga una sola mala palabra de ella el que deja que hable mal se hable mal de la Virgen María es como el que deja que hable mal de su mamá y a lo final pues tenemos que agradecerle a la Virgen todo lo que hizo para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo a María le ha salido su barriga la disfrutamos aquí en Radio Súbele Volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe ahí escuchamos escuchamos a María Ángel Cárdenas Servita que es la voz que representa a los jóvenes y a los niños aquí en Súbele Volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis este hermoso tema que acabamos de disfrutar con el cual logramos como imaginar toda esa bella experiencia que tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús y la experiencia que tiene que ver con con esa misión que vino a cumplir nuestra madre la Virgen María y justo hablando de la Virgen María pues ya también este lunes que viene estamos a primero de mayo es el día del trabajador y viene el segundo domingo de mayo es el día de las madres y para el siguiente programa creo es 3 de mayo le vamos a primero de mayo es lunes el 2 es martes miércoles 3 vamos a hacer un programa dedicado a las madres y entre eso tenemos una canción mensaje que me encanta que la vamos a colocar en la mayoría de los programas que hagamos antes del día de la madre para valorar ese papel que hacen nuestras madres y que así como valoramos a nuestras madres también valoremos a nuestra madre la Virgen María de imaginar todo lo bello que ella hizo para cumplir de la mejor manera esa misión que era la de dar a luz al Rey de Reyes y al Señor de Señores por eso tenemos que hacer lo posible por meditar el Santo Rosario tenemos que orarle también a nuestra madre la Virgen María el papel de ella es intercesora ella intercede por nosotros usted tiene en este momento problemas dificultades situaciones bueno coloque siempre primero que todo en manos de Cristo Jesús en manos de Yahvé nuestro Dios y pídale a a nuestra madre la Virgen María que interceda por usted en ese problema de dificultad que puede estar pasando o viviendo en este momento que no tiene para los alimentos que no tiene para las medicinas que le falta para los útiles de sus hijos que le falta para enviarlos al colegio que tiene un familiar enfermo que su relación de pareja últimamente está como un poco ahí distorsionada bueno todo eso tenemos que encomendarlo a Cristo Jesús y pedirle la intercesión a nuestra madre la Virgen María madre intercede por esta dificultad por este problema que tengo en este momento pero también que no se olvide colocar siempre en las intenciones a nuestra querida patria Venezuela vienen los momentos que todos queremos para Venezuela pero si no oramos pues nunca nunca vamos a lograr que esa bendición se nos dé te recuerdo como siempre que Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar este año se cumplen 124 años de los cuales Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar y tenemos que tener absoluta fe y vuelvo y repito lo que siempre he comentado en anteriores programas por si usted no lo había escuchado que que no tenemos que tener miedo de nada porque para eso Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar y todos los días pedirle al Espíritu Santo que borre todas esas cosas de hechicería brujería cosas malas que se hagan en Venezuela todo eso que bloquea o que la sangre de Cristo cuando usted se despierte en las madrugadas y normalmente o la mayoría va al baño o otros se despiertan y se desvelan un rato pues aproveche y llore llore dígale Señor en este momento cuando hay tanta gente mala haciendo cosas malas brujerías hechicerías profanando tumbas este haciendo cosas diabólicas Señor borra todo eso aparta todo eso saca todo eso de Venezuela y la oración tiene poder solo que nosotros no sabemos la magnitud y la fuerza que tiene la oración el día que nos demos cuenta de que la oración es el teléfono directo para hablar con Dios y que con la oración nosotros logramos vencer todo lo que sea oscuridad pues nuestra vida va a cambiar y la de Venezuela también ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy por el día de hoy esto para quienes nos van a ver más tarde a través de a ver y escuchar a través de YouTube como siempre les recuerdo que por reglas o normas de YouTube pues las canciones no se pueden colocar en esta aplicación pero igual usted se disfruta de todo lo que tiene que ver con la catequesis en el programa con la palabra con la oración y con la catequesis bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén presentamos su eleolumena tu fe que es patrocinado por el santísimo sacramento del altar por el sagrado corazón de Jesús por la Virgen María en todas sus advocaciones por San José por San Francisco de Asís San Miguel Arcángel y al Espíritu Santo que siempre le invitamos acá a nuestro lado para que nos inspire nos ayude a hacer este programa y le sirva a muchos hermanos y hermanas que puedan estar pasando por momentos muy difíciles en su vida quienes necesitan sanación le pedimos especialmente en este momento sanación por todos quienes están en las clínicas hospitales dispensarios medicaturas sedillas ancianatos quienes están en su casa guardando reposo por cualquier enfermedad y encomendamos de manera muy especial a la señora Zayda Cárdenas que forma y forma parte también aquí de Radio Natividad para que el Espíritu Santo la pase sanando el Santísimo Sacramento del altar le encomiendo para que le pase sanando y bueno todo pueda salir de la mejor manera recuerdo a quienes fueron informadores espirituales a Monseñor Raúl Méndez Moncada que esperamos también que junto al Padre Steven sean incluidos en la lista de los siervos una lista de siervos porque fueron dos sacerdotes ilustres de una calidad humana espiritual muy especial y pues muchos nos gustaría verle también yo ya sé de un milagro que hizo Monseñor Méndez entonces estos días voy a hablar con la mamá del Padre Apolinar allá en Hermita y con la señora Consuelo y vamos a cuadrar eso de comenzar a recoger las firmas para bueno pedir que Monseñor Raúl Méndez Moncada y el Padre Steven Harney sean incluidos como siervos también de nuestra hermosa y bella Iglesia Católica felicito al Padre Calderón párroco de la Iglesia de la Hermita por el trabajo bueno que está haciendo animarlo y decirle que bueno aquí tiene a Radio Natividad su disposición para para engrandecer nuestra Iglesia nosotros tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes apoyar a nuestra Iglesia y que cuando se hacen cosas buenas subrayarlas también como lo que decía hace rato del Padre Giancarlo Medina Poveda y también de Juan Carlos Gómez Llanes quienes están al frente del diplomado de catequesis de la Universidad Católica del Táchira que de verdad lo están haciendo muy bien nos despedimos me acompañó en la parte técnica Mariana Parra Mariana bien saludamos también a Sara a Sara Varela le deseamos pronta recuperación y bueno a todos ustedes hermanas y hermanos que Dios los bendiga los cuide los anime y recuerden siempre cuando asistan a la Iglesia a la Capilla cuando ingresen vayan a saludar a todo el mundo y dejen de último al Santísimo Sacramento del altar cuando ingresamos a la Iglesia a la Capilla primero nos dirigimos donde está el Santísimo Sacramento y hablamos con él gracias Señor Padre aquí vengo a saludarte a hablarte cómo estás cómo le ha ido aquí vengo Padre hoy vengo a la Eucaristía quiero aprovechar de de pedirte por la paz del mundo de pedirte por Venezuela de pedirte por mi familia de pedirte por Radio Natividad pero también nunca se nos olvide agradecerle gracias Señor por el alimento de hoy por el techo por tenerme con salud y muchas cosas siempre pedimos 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 pero nunca agradecemos ni agradecemos ni agradecemos nos despedimos hasta el próximo miércoles si Dios lo permite y esto fue Sube el volumen a tu fe palabra oración y catequesis ya viene el rosario y luego la eucaristía hoy viene el presbítero Ricardo Prato que es el párroco de la iglesia sagrado corazón de Jesús allá en la castra así que estemos muy pendientes y animémonos a escuchar la palabra de Cristo Jesús trate de concentrarse cuando va a la misa a la iglesia pero también cuando está a través de Radio Natividad trate de anotar la primera lectura el salmo uy que bonito el salmo ah mira yo sabía que el salmo era el salmo 23 el evangelio el evangelio de hoy de toda esa parte importante para que nos vayamos preparando más en lo que tiene que ver con Cristo Jesús y que si alguien mañana dice uy que bonito el evangelio de ayer trataba sobre usted le diga si el evangelio de ayer o era de lo que San Marcos de Lucas San Marcos Lucas Mateos o San Juan el que corresponde hoy y usted pues lo sepa porque lo grabó y lo tiene como punto primordial para destacarlo nos despedimos bendiciones para todo y recuerde súbele volumen a tu fe